Te seguimos acompañando en esta cuarentena con la mejor música, TNFest. Este domingo, las pelotas. Será por ti, será por mí, será por todo lo que tuvimos hasta el amanecer. Un recorrido por sus mejores temas, la presentación de su último trabajo y una entrevista con Germán D'Afuncho desde su casa. No es que estás simulando ser amigos, somos amigos de verdad. Tiene verdaderamente la misma pasión. TNFest con La Beba, domingo a la medianoche por TN.